El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dio a conocer el protocolo para prevenir el hostigamiento y el acoso en la Administración Pública Federal, bajo la premisa de ni silencio ni impunidad ante la violencia laboral. Se trata de una herramienta para enfrentar actos que atenten contra la integridad física o psicológica de las personas que laboran en la Administración Pública Federal. Que nadie se confunda. La forma de vestirse, de arreglarse o de ser de una mujer no significa permiso para acosarla, sino significa derecho y libertad de ellas. Ni silencio ni impunidad ante la violencia laboral. No basta con políticas públicas. Se exige una profunda transformación social, un cambio de mentalidad que no justifique las prácticas de violencia, resaltó Osorio Chong. Las actitudes que el machismo genera son algo con lo que tenemos ya que acabar. Por eso colaboramos con la sociedad civil, con medios de comunicación y por supuesto con organismos internacionales. Para promover una nueva dinámica en las relaciones de género y para poner punto final al acoso que aún padecen muchas mujeres. Les pido, sobre todo a los varones, que nos convirtamos en defensores incansables de los derechos de las mujeres. El protocolo contiene procedimientos homogéneos y establece instancias que identifican, atienden, conocen e investigan conductas que atenten contra la integridad. A partir del próximo 13 de octubre, los empleados federales contarán con un mecanismo para enfrentar el hostigamiento y acoso sexual que permita facilitar la denuncia, vivir libres de violencia en los centros de trabajo y decir no a la simulación e impunidad. Notimex.